28 años de Bolívar y creo que la rejilla era hasta ahí. Hasta la celebración, la copa, el colorido, el papel picado, los fuegos artificiales, la celebración de Bolívar, por supuesto, por un aniversario más. Que pase lo que pase en la cancha, o haya pasado lo que haya pasado más bien, hoy en Trinidad merece celebrar el hincha de Bolívar, por supuesto. Pero claro está que este partido, el de Libertad Gramo Moré-Bolívar, no es parte de la celebración, no hace parte de esa gloriosa historia de los 98 años como para celebrarlo. Porque hoy Bolívar cayó ante uno de los equipos más débiles del campeonato. Y digo uno de los equipos más débiles del campeonato porque en los días pasados habíamos repasado justamente la cantidad de goles que recibía Libertad Gramo Moré. Pero tal como aquí lo advirtió el profe Ramírez, por ejemplo, en el caso de Aurora, y decía hay que verlo fuera de casa, y ya está ahí en la estadística, las dos veces que salió de casa ante Bolívar y el último partido, cayó, perdió. Había que entender también que Libertad Gramo Moré tenía 21 goles en contra, pero 18 habían sido jugando fuera de casa. Y que en su estadio había recibido apenas tres goles en tres partidos. Hoy quedó con la valla en cero, por segunda vez en lo que va el torneo, Libertad Gramo Moré. Y si bien hay jugadas polémicas que las vamos a analizar. Libertad Gramo Moré le generó varias ocasiones, más allá de los dos goles. El primer gol es producto de un gravísimo error de la defensa de Bolívar, y en este caso de Rubén Cordano, el arquero. Y después la mano va a pasar lo que pasa siempre. Que la interpretación, que para mí es, que para vos no es. Y listo. El penal se cobró, Libertad Gramo Moré ganó, y hoy Bolívar no es el puntero del campeonato. Tenía la chance de serlo. Eagle Sports.